El departamento de Nariño y su capital Pasto serán sede del segundo encuentro internacional de culturas andinas que contará con la presencia de taitas, chamanes, conferencistas y actores culturales provenientes de nueve países. Además, la sexta versión del festival de cine. Durante siglos, los indígenas quillacingas del Falle de Atriz realizaban una particular ceremonia en la falda del volcán Galeras. Pedían al Padre Sol y a la Madre Luna por la prosperidad del universo. Ahora en Pasto, cada año en el mes de agosto, todas las culturas indígenas del continente hacen lo mismo. Esta versión del segundo encuentro de culturas va a estar muchísimo más interesante. Vamos a continuar con los países invitados, que son países del eje andino, como Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Pero además vamos a tener invitados de Brasil, México, Guatemala. Vienen unos expertos en el calendario maya. Y nuevamente vamos a contar con la presencia del Dakotas y Sioux, que son estos indígenas que han venido a Pasto desde el año pasado a hacer una reflexión y una serie de eventos académicos alrededor de las culturas andinas y de cómo nuestros ancestros de alguna manera tienen una mejor relación con la naturaleza y cómo esta serie de eventos académicos pueden ayudarnos a convivir mejor con la naturaleza. Adicionalmente a esto, el encuentro de culturas andinas va a reunir todas las manifestaciones de cultura en la ciudad de Pasto que involucra el sexto festival de cine de Pasto, el decimocuarto festival de cine de teatro, el sexto festival de poesía, el decimocuarto festival de danza. Pasto de alguna manera se diferencia de otras regiones porque tiene una cantidad de actividades artísticas y culturales. Pues el carnaval de Pasto es uno de estos. Pero adicionalmente a esto vamos a tener el sexto festival de cine de Pasto, el decimocuarto festival de cine de teatro, el festival de gastronomía, el decimocuarto festival de danzas, el festival internacional de danzas folclóricas de todo el continente. Bueno, y toda una serie de actividades académicas y culturales alrededor del segundo encuentro de culturas andinas. La página tiempodeflorecer.org es donde encontramos toda la información, las programaciones, los invitados especiales. Vamos a tener una serie de ceremonias y de rituales indígenas. El uso de las plantas medicinales y rituales también alrededor de las sanaciones de todas estas culturas indígenas. No dejen de asistir a Pasto. El año pasado tuvimos un encuentro maravilloso en el mes de agosto. Este año es entre el 12 y el 22 de agosto. Vamos a tener una cantidad de indígenas. El año pasado tuvimos más de 360 chamanes de todo el continente. Este año esperamos superar ese número. Por favor, no dejen de venir a Pasto. Segundo Encuentro Internacional de Culturas Andinas. Pasto del 12 al 22 de agosto de 2010. Invita a Gobernación de Nariño.